Hola, soy Alejandra Sánchez y hago parte del equipo de ASS Madrid. Y en el mes de la diversidad, quiero compartirte un poco sobre mi país, Colombia. Somos el lugar del realismo mágico de Gabriel García Márquez. Somos el primer país del mundo en exportación de esmeraldas, el segundo país en biodiversidad y el tercer país del mundo en exportación de café. Cuando pedimos un tinto, nos referimos al café solo y no al vino. Bueno, nos parecemos mucho con los españoles, en que somos muy alegres, nos gusta compartir y celebrar. También tenemos muchas fiestas y carnavales. Llevo en Admiral ocho meses y desde que entré me he sentido muy cómoda con la diversidad del equipo. Trabajo con personas de diferentes lugares de España y del mundo. Creo que el hecho de que Admiral sea una compañía internacional hace que las diferencias no se vean como barreras, sino como oportunidades. En este mes te invito a que si quieres conocer más de mi cultura, me inscribas o para que me compartas también la tuya. Hasta pronto.